hola muy buenas chicos en el vídeo de hoy vamos a hacer una receta buenísima vegana con macarrones alzojoñezas que nos lo haga una compañera una seguidora que es bastante bajísima tengo que añadirlo porque la verdad que nos ha informado de todo para que la hagamos nosotros y nos quede maravillosa así que bueno vamos a ello y vamos a ver qué tal bueno chicos vamos a empezar con los ingredientes por aquí tenemos el tomate que tenemos unos 300 gramos luego por aquí tenemos 80 gramos de pimiento rojo y 60 de pimiento verde 150 de champiñón una cebolla entera y una zanahoria entera que la tenemos troceada por aquí tenemos 150 de soja texturizada para aplicar una cosita con ella y tenemos media cucharadita de pimienta negra molida pimientón dulce en medio también de cebolla o ajo media cucharadita también de orégano también media cucharadita un poquito de sal y también vamos a utilizar sirope de agave que es para que no des idea el tomate pero quien no tenga puede echar un poquito de azúcar lo primero que vamos a hacer con lo que vamos a comenzar va a hacer con las hojas los 150 gramos texturizada la vamos a cubrir o sea este yo ya la tengo hidratada pero la que vosotros tenéis obviamente no sé si habéis hecho el pese paso pero vamos a ello sino 150 de soja la ponemos en un bol la cubrimos de caldo de verduras y 25 minutos hasta que la veáis ya hidratada una vez hidratada la escurrimos o la podemos echar tal cual pero yo como no quiero que me salga muy líquido pues la he escurrido un poco también otra opción que porque os dejo es que le podéis echar las especias aparte de echarla luego la salsa de tomate en la soja para que se le quede el sabor y acepte muchísimo más buena ahora vamos a reservarla porque yo como ya he dicho lo tenía hecho para que no se haga el vídeo súper largo así que si no lo tenéis vosotros y a ello y si no seguimos con el vídeo la cebolla la zanahoria el pimiento verde el pimiento rojo y vamos a abrir nuestra mambo la abrimos introducimos todo y aquí no se quede ni una pizca volvemos a echar también el la cebolla y la zanahoria quitamos esto y la cerramos y la vamos a programar a velocidad 6 uy hasta que la veáis picada chicos a mí me ha tardado unos 20 segundos en picarlo todo como yo he querido pero ya les digo que esto va a ser un poco arbusto hay gente que le gusta una amiguita más grande hay gente que le gusta una amiguita más chico y una amiguita de españa sobre todo un barra es un poquito menor a mayor era el pelín la mijilla el pedazo la pecha la harta y lo máximo que era un huevo pero si vosotros lo queréis picar un poquito que yo creo que le voy a ver un poco también lo podemos hacer eso sí nada un segundo vamos a ello vamos a tapar lo lo mismo que antes velocidad 6 una amiguita hoy el día de la mitad para de velocidad 6 lo ponemos nada unos 5 o 6 segundos bueno chicos ahora vamos a poner nuestra bácula quien no pues unos 15 15 mililitros de aceite de oliva vamos a ello una chispilla más vale esto es para sofreírlo vamos a cerrar nuestra mamma uy que no quita el peso y vamos a ponerlo 5 minutos velocidad 1 100 grados potencia calórica 6 y vamos a ello bueno chicos mientras que esto termina que ya le queda poquito vamos a ir poniendo una olla aparte de esto para cocer la pasta que le queráis echar yo le voy a echar macarrones van a ser unos 300 gramos bueno chicos vamos a terminar esta parte vamos a echar primero el tomate vamos a echar todos los ingredientes menos la soja vamos a aprovechar todo vale vale esto por aquí ahora lo apartamos vamos a echar un poquito de orégano una media cucharadita yo le voy a hacer un poco a ojo el pimentón si que voy a coger una cucharadita un segundo vale lo del pimentón y la pimienta pasa un poco al gusto que si vosotros no sois muy de picante pues echar un poquito menos mira yo echar nada vale vale la pimienta nada se lo voy a enseñar vale vale y le podéis echar también cebolla o ajo vale también ahora iría el sirope de agave pero como yo ahora mismo no tengo y voy a echar media cucharadita de azúcar vale esto para quitar la madura al tomate y bueno vamos a proceder a cocinar lo vamos a poner exactamente igual que antes 5 minutos velocidad 1 100 grados vale potencia calórica 6 uy y vamos a ello bueno chicos yo supongo que ya tendréis la soja hidratada y os ha quedado más o menos así no la verdad que ha crecido bastante y algo que te hago que decir de esto que cada cien gramos de soja peor ya un 51 de proteínas la verdad que está muy bien y tiene muy buena pinta y nada que decir ahora como se mezcle con el tomate y todo y digamos en casa vamos a ello Bueno chicos, pues ya lo tendríamos Vamos a abrirlo con mucho cuidado Y le quitamos la tapa Ahora vamos a proceder a echar toda la ceja A nuestra salsita Que no veas como huele La podemos mover un poquito Aunque ahora le queda un rato Vamos a quitarlo Vale chicos, pues ya la tenemos Vamos a cerrar nuestra mambo Mientras que hacemos esto O sea, vamos a programarla Que van a hacer 3 minutos Velocidad 1 100 grados Potencia calórica 6 Mientras que se va haciendo esto Vamos a poner nuestro horno A precalentar a 180 Para luego gratinar nuestra pasta Y dejarla riquísima Pues yo tengo por aquí los macarrones Vale Lo he echado a una bandeja Para poder gratinarlo Vamos a destapar Ahora con más cuidado que antes Vale Ahora no está tan caliente Y ya tenemos por aquí nuestra salsita Con nuestra salsita Mira, podéis verla Vamos a echarla Voy a coger una pala Un segundo Vamos a echarla Por completo Cuidado no tocarla más Porque está caliente Como veis parece carne Pero totalmente Vaya Yo si no me lo dicen Creo que es eso Vamos a ver Vamos a mezclarla La verdad que sale Para bastante cantidad O sea Que le guste Con bastante sustancia Sale para bastante Que mucho en la jarra Sigue teniendo más Un poquito Ahora vamos a echar El queso Para gratinar Segundo que lo abro Lo del queso Es un poco senal La verdad A ver Yo ya he echado Un poco Y lo he mezclado Con todo Porque me gusta Que tenga El queso fundido Y ahora voy a poner La parte de arriba Vamos a poner esto Por aquí Y lo vamos a echar Para fundirlo Mira que el queso Salud Una cosa más buena Menuda pinta Madre mía Bueno chicos Pues yo ya le he echado El queso Lo vamos a meterle En el horno Hasta que esté Totalmente Derretido Y gratine Así que bueno Nos vemos en un segundo Y os enseño Que tal ha quedado Bueno chicos Mirad que pinta La acabo de sacar Del horno Y tiene una pinta Buenísima Ha quedado bastante Con bastante Salsita Que podéis verlo Por el lado Vaya yo diría Que si tenéis más pasta Yo porque ya lo he hecho Todo desde aquí Ya pues tengo Para varios días Podríais añadirle A más pasta Quien le guste Así Si no pues Echarla toda como yo Y añadirle El quesito También tengo que decir Que gracias a Sofía Tenemos esta maravillosa receta Cualquier persona Que quiera que hagamos Alguna suya Nosotros estamos Encantadísimas En hacerla Y en aprender Cositas nuevas Que de eso se basa De aprender juntos Así que bueno Muchas gracias Sofía Eres un encanto Y bueno chicos Hasta el próximo vídeo Adiós Suicide